Literatura en la Antigüedad Bueno, con esta presentación vamos a dar unas pautas acerca de lo que es la evolución de la literatura, de los libros que han circundado lo que es en la historia del mundo. Entonces vamos a empezar con una introducción. Bueno, dice, los libros no son solo letras e ilustraciones preservadas en papel. Antes de su inversión, los escribas de Mosopotamia y del Medio Oriente emplearon otros medios más perdurables para preservar leyendas, códigos, liturgias de las culturas más antiguas del mundo, los sumerios, los acadios y los egipcios. He aquí un recuento de los textos más antiguos de lo que existe en algún registro. Tenemos a la maldición de Agade, que data 2100 años antes de Cristo, donde narra la caída del imperio Acadio, debido a la maldición del rey Agade. Tenemos dentro de esta parte, no todo es libros, tenemos una escultura donde retrata la historia, lo que es lo que pasa con este personaje, cuando en realidad la mitología también sigue funcionando. El dios Enil está descontento con la ciudad y bueno, hay una pelea en realidad de poder entre lo que es los dioses y los mortales. Esa es la noción más importante. Los acadios se han basado en construcciones de ciudades muy gigantes, templos y palacios gigantes. De ellos eran de Mesopotamia, que bueno, para que nos ubiquemos mejor, está eso casi en el lado de Asia. Entonces, es un gran reino que ha tenido mucho dominio, se ha extendido por las cuencas del Tigris, del Eufrate, Siria, donde es el Líbano ahora, ahí es donde se han instaurado ellos y también en su gran parte eran mercaderes. Entonces, ahí tienen toda la información necesaria para que ustedes puedan leer de qué se trata en realidad la maldición de Agade, que trata sobre la narración del imperio, la caída del imperio Akkadio. En segunda instancia tenemos la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es un rey y este rey tiene una serie de comportamientos bien complicados y donde los dioses tratan de, también es una guerra de poder entre los dioses y los mortales. Entonces, es una historia interesante. Es una tablilla que se ha encontrado, no está completa, pero donde está escrito lo que podemos decir, que pertenece a un patrimonio importante en la historia del mundo. Entonces, es bueno que ustedes puedan ver también, que veamos cómo este rey, que es un sumerio, tengamos en cuenta que en Sumeria también se han desarrollado grandes mercaderes, la economía grande de muchas personas que andaban vendiendo productos de un lugar al otro, iban a Roma, iban a varios lugares, teniendo en cuenta también los años 2200 antes de Cristo. Entonces, eran culturas antiguas que mantenían una evolución literaria interesante de cómo ellos podían, en el tiempo, guardar toda esta clase de información. También es necesario que ustedes vayan viendo y vayan leyendo que más o menos con estas pequeñas y breves introducciones que tenemos para que puedan adentrarse más en este mundo de tal vez uno de ellos que puedan apreciar. Tenemos los himnos de Enduana. Enduana es una sacerdotisa igual de Sumeria. Entonces, dice que es la primera mujer, una de las primeras mujeres en la literatura. Bueno, tenemos a Asados, también dentro de lo que es la literatura, pero en la parte de lo que es la lírica, ¿no? Entonces, pero tenemos a ella, también pertenece a un nivel importante de la corte de Sumeria y también, bueno, tienen problemas con la misma parte religiosa. Todo está basado en una parte religiosa, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta que es muy importante. Un dato muy interesante también que deberíamos tener en cuenta, Sumeria tiene una gran, gran, gran parte de lo que se llama lo que es escultura, pintura, ¿no? Los sumerios han hecho muchas cosas. Nos han dejado demasiadas cosas. Son los primeros que han podido meter registros gráficos, en realidad, durante siglos, ¿no? Y a través de eso se ha podido generar un legado griego y bíblico. Para que ustedes tengan la idea, ¿no? Que gran parte de toda la Biblia también ha sido escrita por ellos que tenían una parte gráfica. Estamos hablando de la grafía, de la forma en que se escriben las palabras. Continuando con eso, tenemos las máximas de Stamptouhapek. Egipto. Egipto es un lugar interesante. Estamos hablando de un país que está cerca del río Nilo. Es un país, ustedes creo que se contextualizan con películas donde pueden ver también que es un desierto, ¿no? A partir de ese desierto también se narran muchas historias. Tenemos las pirámides de Egipto. Para eso, una de esas cosas ha quedado para siempre en la vida. Son de lo que es lo más importante de la cultura. Y tenemos que tener en cuenta que gran parte de lo que son estos vicires o los mismos reyes asociados con la religión también es muy importante. Aquí, efectivamente, no nos vamos a ver el libro de los muertos. Y es una gran parte de lo que debería haber quedado dentro de lo que era la literatura de Egipto. Pero no se ha encontrado ningún rastro de aquello. Más, aún solamente de algunos. Y eso es lo que podemos ver. No solamente estamos viendo partes de eso, sino que a través de la historia podemos ir viendo muchos otros aspectos, ¿no? Sobre lo que es la cultura egipcia, ¿no? Que, bueno, ha tratado de conquistar, ¿no? Se ha conquistado en realidad el imperio romano. Gran parte de lo que tenemos una historia interesante sobre todo el pueblo de Israel. Este, se ha conjuncionado con lo que es no solamente la parte religiosa de su creencia de ellos, utilizando a Anubis, al dios Anubis, ¿no? Este, al dios Ra, ¿no? Se ha entrelazado también con lo que es la religión israelita, los judíos, utilizando a Jehová como el salvador. Y tenemos gran parte de ese legado también. Muy interesante para que puedan apreciar. Tenemos también la piedra de Palermo, ¿no? Donde vemos un fragmento de, también de la misma manera en Italia, se ha quedado esto. Es un fragmento muy interesante. No son cosas completas, pertenecen a Egipto, pero, este, se han quedado como parte de un patrimonio cultural. El código de Huracajina es el primer código jurídico de la historia del hombre, ¿no? Entonces, este, está ubicado en el Museo de Louvre, en Francia. Es uno de los grandes fragmentos que han quedado de lo que se ha trabajado en Sumeria para combatir la corrupción. Tengamos en cuenta que gran parte de lo que es los fenicios, los sumerios, los acadios, son las culturas más antiguas que han mantenido y han cuidado mucho de lo que ha sido la evolución. No solamente de las letras, sino también en otras áreas como las matemáticas, la química, ¿no? Entonces, no es solamente una parte de aquello. Eran personas demasiado importantes en el uso de la razón, ¿no? Tenemos los textos de las pirámides, este, de Egipto. Ustedes saben, creo que pueden apreciar aquello en algunas películas, algunos documentales, que todo lo que nos podemos ver a través también de la televisión, ¿no? Este, las pirámides, ¿no? Donde vemos muchas cosas interesantes sobre lo que es esta cultura, ¿no? Donde se trabaja con gráficos específicos, ¿no? Este, los jeroglíficos, que son, digamos, imágenes que tienen una simbología especial y al unirse unas con otras forman una serie de oraciones, una serie de frases que están basados en un código que ellos tenían. Ese código es interesante también conocerlo, ¿no? No todos lo mantenemos. Y, bueno, en el mundo se está aprendiendo a manejar aquello, a tratar de ver qué cosa más decían, ¿no? Es gran parte de lo que es la literatura de Egipcio. Ellos tenían la tendencia, por eso embalsaban a sus muertos para poder mantenerlos porque ellos tenían que volver a la vida, ¿no? Ellos llegaban a un lugar y tenían que volver. Entonces esa era la forma, ¿no? A través del libro de los muertos ellos podrían volver a la vida. Entonces hay que tener un poquito más de conocimiento con aquello. Seguimos con la parte de sumerios. Estos se han encontrado en Babilonia. Y, bueno, hay que ir viendo también gran parte de lo que nos relata. Se les está dejando la imagen a un lado. Está aquí la imagen. Y a otro lado estamos con la... Volvemos a la anterior. A este lado estamos con la parte de la introducción de un breve resumen, un breve argumento del fragmento de la parte que se ha encontrado. Los himnos del templo de Kosh. Son himnos, son interesantes, pertenece a los sumerios. Se los han encontrado. Efectivamente no los podemos descifrar. Están hechas en tablillas de arcilla. No tenemos datos precisos de aquello. Entonces por eso tampoco no tiene una introducción, un argumento interesante. ¿Qué nos puedan mostrar? Las instrucciones de Chupurpar fue destruido en la guerra de Irak. Este texto sumerio trataba de inculcar la sabiduría, las normas de la comunidad. Eran instrucciones. Las instrucciones que debíamos seguir. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país teníamos a través de los incas una forma de instrucción que el dios Inti, el Sol, había dado. Que eran las tres normas básicas. Amazúa, Amakeya, Mayuya. No robar, no mentir y no ser flojo. Entonces, también dentro de lo que es en la historia del mundo tenemos esta parte que son lo que se llaman las instrucciones. Para terminar con esta parte de la evolución de lo que es las letras, he querido tocar otro aspecto, tal vez no en el mismo tiempo porque se desconoce aquello, pero vamos a hablar un poco de los incas, ¿no? También de parte de nosotros, tenemos la cultura maya, la cultura azteca, ¿no? Partes de donde están ubicados en Nicaragua, en Panamá, en México, grandes cosas, hallazgos que se han encontrado. Lo mismo tenemos con los incas, los hallazgos que se han encontrado en Bolivia, en Perú. Entonces, los incas han desarrollado algo interesante, que son los quipus, ¿no? Que eran los quipus, era una forma de, digamos, de sistema de numeración, donde se calculaban cantidades. De acuerdo a las últimas investigaciones y últimos hallazgos, se han encontrado muchos, muchos quipus, pero que no demuestran efectivamente que se trataba netamente de números. Hay mucha información que nos relata que ha habido otro tipo de información. Hasta que no se pueda descifrar aquello, eso va a quedar todavía ahí pendiente, porque no necesariamente se trabajaba con la numeración. Efectivamente, hay algunas partes que sí, sí se puede ver que trabajan con numeración, pero hay una gran parte que no. Entonces, ha quedado eso como algo que todavía no se puede descifrar. Ustedes tengan en un criterio amplio, tenemos en Cusco, el Machu Picchu, que se llama una infraestructura gigante de pura piedra, piedras, bloques de piedras gigantes que han sido acomodadas en un lugar altísimo. Entonces, ¿cómo se ha logrado eso? Es increíble, lugares gigantes, estamos hablando de alturas, casi a la altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, habría que investigar tal vez más aquello. Algún día nos enteraremos qué había o qué es lo que ha pasado. Hay muchas, muchas, muchas cosas que podemos investigar, pero esta es gran parte de lo que queremos hacer notar. Entonces, a partir de aquí, ustedes tienen que ir leyendo, tienen que ir conociendo y después vamos a realizar un trabajo, una evaluación sobre esto. Por favor, quisiera que tomen en cuenta esa parte. Entonces, con eso, tenemos terminado esta presentación. Muchas gracias.